Mi primera participación fue en este campeonato interprovincial que se ha pensado por parte de la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. Fue en Salta Capital con la modalidad cross, nos hemos preparado bastante durante el año pasado y buenos resultados. En mi categoría me traje el primer puesto. ¿Estuviste también compitiendo el fin de semana? Sí, este fin de semana también nos quisimos sumar a este campeonato que se realiza prácticamente casi todos los años en Salta y en este caso le tocó la fecha en La Merced. Así que nos sumamos, fue también esta modalidad rally de 40 kilómetros aproximadamente donde obtuve el primer puesto en mi categoría y también nos podemos quedar con la General Damas, así que estamos súper, súper contentos y también pensando en tratar de cumplir este gran objetivo que me propuse en este año que es mi participación, representar no solo a la ciudad de Joaquim González sino al departamento, a la provincia de Salta y también al país. Estos colores que tanto amamos que es nuestra Argentina en el mundial de máster que se va a realizar estos días 21, 22, 23 y 24 en Villa Langostura. Así que estamos con todo. Recién hemos llegado de mis entrenamientos y te quiero contar que es un circuito bastante técnico con muchísimas bajadas. Hay raíces que ya me estuvieron comentando ahí un poquito y además también me estuve informando, mirando videos y demás de lo que se dio el circuito del año pasado. Así que vamos con todo por ese mundial, en esa categoría que va a estar bastante fuerte para mí. Y bueno, de hecho ya me vine preparando para eso, ¿no? Y mis participaciones también sumándome a cada uno de los campeonatos de acá de la provincia. ¿Cuán importante es la bici en este tipo de circuitos? No, muchísimo. Es el 100%. Yo creo que tener, estar uno físicamente en condiciones, ¿no? No solo físico sino también mental. También la bicicleta tiene que estar en condiciones porque en la línea de largada, siempre lo dije, sos vos y tu bicicleta. Así que estamos en eso, lamentablemente con todo lo que de la suba de precios y demás a nivel país, económicamente no la estamos pasando bien. No pudimos tratar de cumplir de alguna manera las ganas de tratar de modificar algunos elementos de la bicicleta. Lamentablemente están muy caros, así que bueno, vamos a ver de tratar de competir con lo que tenemos. ¿Tenés algún sponsor para costear algunos gastos o no? No, lamentablemente no. Es triste. Me hubiese encantado, por supuesto, y que aún sigo a la espera. Nada está dicho. De hecho, hace años que la venís peleando. ¿Cómo haces para no bajonearte ante la falta por ahí de apoyo de parte del municipio y del sector de Joaquín González en sí? Y trato de ser positiva, siempre. Siempre trato de ser positiva. Yo creo que esto, más allá de los entrenamientos y todo lo que tiene que ver con la vida, porque es un estilo de vida lo que llevo arriba de mi bicicleta y la salida de todos los días, trato de ser positiva, de esperar. Yo creo que esta disciplina que es el ciclismo se va a expandir. Yo sigo siendo positiva, me encantaría que esto pase y que, bueno, que no solo se piense en los demás deportes, no digo que no está mal, me encanta que existan todos los deportes, pero bueno, que también sí, sí, que un poquito se mire desde este lado que soy la única mujer en la cual represento a la ciudad de Joaquín González, el departamento, y bueno, y ahora que me toca a un país, y sí, me gustaría contar con el apoyo. Ahora, seguramente hay un apoyo muy fundamental que es el de la familia, que también te ayuda a seguir por esta pasión. Sí, 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 bastante. En este caso, mi pareja está con toda la logística y demás, y todo el plan llevándolo a cabo en cuanto al viaje, que vamos a estar partiendo el próximo martes hacia Villa Langostura, así que vamos a estar allá. Y bueno, sí, sí, la verdad que es fundamental el apoyo, en este caso, de la familia, porque si bien no contamos con otro apoyo más, es fundamental, es muy importante, así que bueno, y eso lo valoro muchísimo. Ahora, antes del viaje del martes, tenés otro compromiso importante. Sí, sí, antes sí, voy a participar en esta modalidad de cross en la ciudad de Metán. Es uno de los campeonatos que también se lleva a cabo durante todos los años, así que bueno, este año ha comenzado. Esta sería la segunda fecha. Cuenta con 5 kilómetros del circuito, bastante técnico. Ya nos vamos a ir a mirar un poquito también, ya sea el día viernes, vamos a estar por allá. Y bueno, mi participación, fundamentalmente, como siempre les digo, es tratar de llevar mi pasión y más que nada también de traspasar los límites, de conmigo misma, no solo compito con mis rivales, sino siempre conmigo misma. En cuanto al mundial específicamente, me imagino que va a ser para vos una experiencia muy linda. Yo creo que vas principalmente apuntando a eso. Sí, sí, lo hemos pensado desde el año pasado. Tengo en mi mente algunas personas que ya lo saben, los he comentado, ideas que quiero volcarle a un proyecto y bueno, que esto se lleve en acción, porque quiero ir y quiero ir con todo. Así que por eso es que trato de sumar experiencia para poder ver si sumamos más gente a esta linda disciplina que es el ciclismo. Así que estamos en eso. De hecho, todos los días estás entrenando, ¿es así? Sí, todos los días, recorridos de entre 30, 40, 50, 100 kilómetros, todo depende de lo que nos pidan en el plan de entrenamiento, porque también estoy con un profesor de entrenamiento, con un coach, donde me preparan unas planillas y bueno, y ahí depende de las horas y de los objetivos que tengamos juntos, ¿no? Por último, en caso de que algún sponsor o alguien se quiera acercar, ¿cómo puedo hacerlo para comunicarse con vos? Sí, estamos en las redes, con mi nombre, con Patricia Mancilla, van a ver ahí la fotito, todo, las publicaciones de cada una de mis actividades. A mí me encantaría, por supuesto, que se sumen y si no, bueno, muchos me conocen, si no se pueden contactar con ustedes también y bueno, les voy a estar sumamente agradecida.